El Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá en Panamá Oeste, a través de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA, inauguró el Foro Internacional sobre Gestión Sostenible de Residuos. El foro tiene como propósito expresar a los estudiantes que con el rápido aumento poblacional, la urbanización, el crecimiento económico y el creciente nivel de consumo, la gestión de residuos sólidos se ha convertido en uno de los grandes desafíos a escala mundial y de manera particular para los países y ciudades de América Latina y el Caribe. Hoy en día se tuvo la participación de estudiantes, docentes, investigadores y gobiernos locales de la región de Panamá Oeste, quienes en el día de hoy pudieron escuchar de viva voz las líneas y tendencias en lo que es la gestión de residuos sólidos. En la actualidad, la gestión de residuos requiere de inversiones que promuevan la innovación en sistemas y recursos de información, de capacitación en todo nivel, intervención comunitaria, conocimiento profundo de las mejores tecnologías disponibles, disposiciones legales nacionales e internacionales robustas, actuaciones públicas e institucionales y formación de la conciencia ciudadana en el marco de conceptos asociados con la economía circular. Hoy tenemos este foro sobre gestión de desechos sólidos que el centro regional es la sede en el cual hemos tenido expositores de Cuba, de España y de México con el auspicio de CENACID principalmente que nos ha patrocinado la participación de los expositores. Esto lo podemos resumir como un aporte que hace la Universidad Tecnológica en formar conciencia dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestros gobernantes sobre lo que es el problema de la gestión de los desechos sólidos, que es un gran problema que se tiene en las ciudades más grandes de nuestro país y en otras de mediano tamaño. De manera que ese es el objetivo fundamental. En Panamá contamos con instituciones gubernamentales y privadas encargadas de resolver este problema, pero falta mucho para alcanzar un manejo óptimo de los desechos sólidos y como universidad es necesario que aportemos ideas, proyectos, propuestas y alternativas que contribuyan a solucionar problemas que afecten a la sociedad y que esas estrategias sean sostenibles. El foro es una iniciativa bien interesante que se marca dentro de un consorcio de universidades de América Latina y el Caribe y en cooperación con la Universidad Tecnológica de Panamá y SENACID, pues bueno, vimos la necesidad y la importancia de debatir un poquito más a fondo con el tema de los residuos y ver todos los componentes que se requieren también desde el punto de vista educativo y de ciencia y de tecnología al respecto de lo que implica una gestión adecuada de los residuos. Hemos percibido mucho interés a nivel de ciudadanos, a nivel de estudiantes, a nivel de responsables de la gestión de residuos para debatir, para intercambiar ideas, para identificar necesidades de investigación, necesidades de educación, de concienciación, porque todo el mundo siente y acuerda de que hay que mejorar la gestión de los residuos, de que hay oportunidades, de que hay cosas que no se están haciendo suficientemente bien en Panamá y en muchos países de América Latina y el Caribe, como hemos visto, pero también se disponen de herramientas, de instrumentos, de nuevas tecnologías, hay muchas oportunidades, de oportunidades de negocio para mejorar esta gestión de residuos y dejar de contaminar el medio ambiente y afectar la salud de las personas. La UTP, consciente de su compromiso con el país, va más allá de formar profesionales en las áreas de ambiente, para que resuelvan y transfieran esos conocimientos y experiencias a las distintas regiones del país y fuera de nuestras fronteras. Tiene claro que su misión es educar a la población nacional, capacitar a colaboradores del sector público y privado en áreas sensitivas como estas, en las que hay mucho que aprender y hacer para garantizar un ambiente saludable libre de contaminación.